Hoy, la esperanza llegó a Guatemala, todos con Sandra, hoy, hemos dejado el pasado atrás, y vamos por un cambio verdadero. Unamos nuestras voces, vamos con Sandra Torres, un cambio verdadero, es lo que merecemos, cuando en mal abrió los ojos, tendremos mejores apoyos, todos por la unidad nacional de la esperanza. Mi candidata es Sandra Torres, levantemos nuestras voces por la unidad. Sandra trabajará, Sandra es honestidad, Sandra es unidad. Mi candidata es Sandra Torres, levantemos nuestras voces por la unidad. Sandra trabajará, Sandra es honestidad, Sandra es unidad. Hoy, la unidad es lo que merecemos, en Guatemala, hoy, por Guatemala hay que trabajar, y vamos por un cambio verdadero. Unamos nuestras voces, vamos con Sandra Torres, un cambio verdadero, es lo que merecemos, cuando en mal abrió los ojos, tendremos mejores apoyos, todos por la unidad nacional de la esperanza. Mi candidata es Sandra Torres, un cambio verdadero, es lo que merecemos, cuando en mal abrió los ojos, tendremos mejores apoyos, todos por la unidad. Sandra trabajará, Sandra trabajará, Sandra trabajará, Sandra es honestidad, Sandra es unidad. Mi candidata es Sandra Torres, levantemos nuestras voces por la unidad. Sandra trabajará, Sandra es honestidad, Sandra trabajará, Sandra es unidad. Mi candidata es Sandra Torres, levantemos nuestras voces por la unidad. Sandra trabajará, Sandra trabajará, Sandra trabajará, Sandra es honestidad, Sandra es unidad. Con Sandra trabajará, 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 Gracias por ver el video.